Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y la personería del municipio de Saravena y la Defensoría Regional del Pueblo prendieron las alertas por los recientes hechos de alteración del orden público que se han venido registrando en los diferentes municipios del departamento. La personería del municipio de Saravena y la Defensoría del Pueblo Regional Arauca adelantan trabajos de las alertas tempranas sobre las alteraciones del orden público en Saravena. Desde la personería municipal, desde la Defensoría del Pueblo Regional Arauca se ha venido adelantando un trabajo con el objeto de efectuar las respectivas alertas tempranas que indican y que pues lastimosamente anteponían a los hechos que actualmente se presentan y en la cual se hablaba de una inminencia de ataques por parte de la insurgencia del ELN posterior al cese al fuego bilateral con el Estado colombiano. Según el personero de Saravena, se le viene haciendo el llamado a los grupos al margen de la ley, respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Desde el Ministerio Público también hacemos, continuamos haciendo el llamado a los grupos armados, a todos los actores inmersos en el conflicto armado interno que vive el país, a en principio respetar los principios del derecho internacional humanitario y a dejar por fuera de sus acciones a la población civil que está debidamente protegida y que se encuentra por fuera de toda acción hostil. También solicitó dejar por fuera a la población civil del conflicto que se está presentando en esta región del país. De otra forma, queremos también hacer el llamado a efectuar y hacer uso del principio de limitación de la acción hostil por parte de los grupos en conflicto. Esto quiere decir que se establezca la proporcionalidad de los ataques y de las acciones militares que se ejercen con el objeto de evitar daños, afectaciones a bienes, a la vida e integridad física de los civiles que residen en los sectores donde se encuentra la fuerza pública. El municipio de Saravena, en los últimos días, se ha presentado varios hechos de la alteración del orden público.